Es que normalmente en un país gobierna la minoría y esa minoría controla el aparato del Estado. Siempre que esa minoría controla el aparato del Estado, esa minoría le llama a ese gobierno de minoría democracia. Democracia. ¿Y qué significa ese gobierno de minoría para la gran mayoría que no decide nada? Dictadura. ¿Qué es lo que se ha vivido en la historia política de nuestro país? La dictadura de los cafetaleros. Yo nací en Santana sometido a la dictadura de los cafetaleros. Todos eran los cafetaleros. Y los cafetaleros eran una mayoría, no una minoría, pero dueños de la economía, de las escuelas, de los gobiernos y del Estado. Esa es la minoría. ¿Qué pasa hoy? ¿Quiénes se están decidiendo en las urnas las cosas? En las urnas. Así como debe ser en la democracia electoral que vive el país. Aquí hay democracia porque la gente vota. Así lo estableció la minoría. No hay democracia. No hay democracia por la economía, ni por el trabajo, ni por la dormida, ni por el salario. No. Y eso no importa. Hay democracia porque la gente vota. Así lo estableció la minoría. Muy bien. Pero hoy, hoy, ¿quién está decidiendo en las urnas el rumbo de las cosas? La mayoría. Es la mayoría. Es la mayoría. Primera vez, primera vez que ocurre eso. Entonces, ya no es la minoría que desde siempre ha detentado el poder. Esa minoría oligárquica. Entonces, hoy, esa minoría que no tiene los hilos del poder en sus manos, ¿cómo llama al poder de la mayoría del pueblo? Dictadura. Esa es la lógica. Observen ustedes cómo esa realidad no resulta fácil de captar. Son cosas que están ante tus ojos. Pero uno no mira con los ojos. Uno mira con el cerebro. Por eso es que siempre hay una visión ideológica de la realidad. Y hace bien Nayib cuando habla de los aparatos ideológicos. Esta es una categoría de mucho peso. Aparatos ideológicos.